Sí, Álvaro hoy ha sido el primer día que he entrenado con el grupo, todas las semanas. Y tenemos la incógnita de Sergio, Paco ha tenido un pequeño contratiempo hoy y Raúl es baja. Entonces tenemos que esperar al entrenamiento de mañana para ver definitivamente con la gente que se puede contar. ¿Qué tiene Raúl? Pues Álvaro tiene problemas musculares atrás, los estiotibiales. Paco ha tenido un pequeño contratiempo en la rodilla en el entrenamiento, espero que no sea nada grave. Y Sergio viene con molestias en los aductores, molestias musculares también. Entonces, bueno, pues ayer no pudieron hacer el entrenamiento, Paco sí. Y bueno, pues hay que esperar un poco a ver mañana en el último entreno cómo acaban todos. Mister, ¿quieres ponerme un título a la película? ¿Volver a empezar o la vida sigue igual? Bueno, yo creo que, es decir que, bueno, estamos vivos, es verdad que no están las cosas fáciles, porque venimos de tres partidos sin ganar y en este momento, pues ese tipo de situación afecta. Entonces, bueno, pues no es un partido decisivo, pero bueno, que hay que jugarlo con tranquilidad, ¿no? Estamos todos alterados y todos con muchísima presión y yo creo que hay que dejar a la gente que juegue tranquilo y que hagan el mejor partido posible, ¿no? Bueno, saldremos a ganar, es un partido con responsabilidad, sabemos que las cosas no están sencillas, pero que nosotros tenemos capacidad para poder ganar a ese equipo, lo que necesitamos es que todo el mundo dé lo mejor de sí. Yo pienso que los dos últimos partidos hemos merecido mucho más de lo que hemos conseguido y de aquí al final todavía queda mucha tela por cortar y es verdad que no nos podemos equivocar, pero vamos a pelear hasta el final por conseguir nuestro objetivo. ¿Veis el vestuario con el Serán? Yo lo veo bien, yo lo veo bien, yo creo que en cuanto a trabajo y sacrificio y entrega, yo creo que los dos últimos partidos, desde mi punto de vista, la gente ha estado bien y solamente lo más importante del fútbol, no se han conseguido los resultados y por eso lógicamente está la gente tocada, pero deseando de llegar el próximo domingo, competir y darle vuelta a esta situación. El domingo volvió de nuevo de la calzada a la portería, ¿algún...? No, yo creo que hay que tomarlo con naturalidad, yo creo que muchas veces nos obcecamos en que el tema de los porteros, porque tiene que ser diferente a lo que es un jugador de campo, ha trabajado bien, ha estado bien y yo he considerado que ha llegado un momento en el que pueda aportar cosas y yo creo que lo hizo muy bien en el palo, o sea, que en ese aspecto ese puesto está muy bien cubierto. ¿Va a jugar hace una temporada? Bueno, en principio vamos a ver cómo es el día a día, ¿no? A mí el día a día me dice mucho, pero en principio, bueno, pues tiene las mismas posibilidades que Toni el domingo, o sea, que en ese aspecto decidiremos cuál es lo mejor para el equipo mañana y esperamos acertar. ¿Qué esperas del INENSE? ¿Qué tragarías de ese equipo? Pues el INENSE yo creo que es un equipo que maneja muy bien todos los conceptos en esta categoría perfecto, es un equipo que tiene oficio, es un equipo que tiene velocidad arriba, es un equipo que va bien a los espacios, muy bien a la contra, oficio, sabe manejar los partidos, un equipo histórico de esta categoría y un rival que tiene una plantilla potente, poderosa y hay que hacer un partido muy completo el domingo para poder superarlos. Maliciosa, porque la gente está en el aficionado. A tus 16 o 15 puntos, ¿sigue diciendo la gente que vive mucho de la red anterior? Bueno, vamos a ver de aquí al final. Lo que está claro es que los últimos partidos ya no hay distancia, ya no hay diferencia entre los primeros y los últimos. Lógicamente, si las distancias siguen tan ajustadas es porque todo el mundo ha bajado su nivel de puntuación. Si me preguntan si yo estoy contento y tal, pues evidentemente no, porque considero que se podrían haber conseguido más puntos. Evidentemente, tampoco he tenido ni la más mínima pizca de suerte desde que he llegado aquí, en ese aspecto. Había muchos partidos, sobre todo en casa, que se nos han escapado, que por juego y cosas demostradas hemos merecido otro tipo de situación. Pero, evidentemente, yo, sinceramente, para eso, yo creo que soy un tío sincero. Es decir, yo la realidad es la acepto. Creo que es un proyecto complicado, difícil, por un montón de circunstancias. Y, bueno, lo que está claro es que todavía esto no ha acabado, todavía queda tela por cortar y vamos a pelear hasta el final a ver lo que se consigue. Y a partir de ahí, pues evidentemente ya llegará el momento de hacer valoraciones globales y de ver cosas y de ver situaciones donde se hubiera podido hacer otras cosas, donde no se han hecho. Pero, de momento, el domingo hay que salir a reventar y hay que hacer todo por ganar y dejar el play-off a tres puntos, a un partido, y sería importante para nosotros. Es decir, que con todo y con esto, lo que ha caído, hay un montón de equipos que estamos ahí en la pelea y sin poner ningún tipo de excusa, es verdad que yo esperaba haber hecho más puntos, pero es verdad que también, bueno, pues había circunstancias, había cosas, había momentos, había situaciones en las que yo creo que hemos hecho buenos partidos, que no hemos podido conseguir puntos, sobre todo en casa, que nos hubiera permitido el hecho de estar ahora metidos en plena pelea. El otro día decía Subir, que uno de los problemas de una agencia de temporada es que le ha dado una hecha de la guerra, por supuesto. ¿Usted de acuerdo? Bueno, yo creo que es un momento en el que yo creo que todos debemos de asumir nuestra responsabilidad, todos, desde el primero hasta el último. Entonces, a mí tampoco me gustaría quedar fuera de ese tipo de cosas, del tema de jugadores. Me imagino que es un cúmulo de circunstancias, pero que al final el equipo está donde tiene que estar y pelea por lo que tiene que pelear. Es decir, yo creo que desde el principio, muchísimo antes de llegar yo, todo ha ido demasiado estresado y demasiado. Entonces, hay que intentar relativizar todo eso, aunque sé que es complicado, aunque sé que la afición o lo que quiera es que su equipo gane, pero yo creo que en ocasiones a este equipo se le ha pedido mucho más de lo que podría dar. Entonces, a partir de ahí, yo creo que hay que afrontar de aquí al final eso, que la gente salga al campo, que dé el 100% de lo que tenga y que jueguen lo más, entre comillas, si no me lo permitís, relajado posible para que tengan la mejor versión. Porque está claro que apretados, estrujados y demás, la gente no rinde como tiene que rendir. Entonces, esa es la realidad y es lo que tenemos que aceptar. Tenemos que aceptar ahora que es un momento duro, tanto para mí como para los jugadores. Hay que asumir la responsabilidad de la posición que tenemos porque estamos en un equipo importante y lo que sí hay que luchar a tope es por darle la vuelta. Es la gente manifiesta, ¿no?, tu mala suerte desde que has venido. No, pero también me he equivocado. Es mala suerte, realmente en las fases del juego, ¿no?, creo que ha sido mucha mala suerte a veces el que la pelota no entra, que al final lo define el fútbol. Pero ante ese malestar, ¿tú te apostarías por seguir la temporada más? Bueno, yo no creo que sea el momento, pero sinceramente… ¿En tu interior? En mi interior tengo la sensación de que si se escapa, si se escapa la posibilidad de poder meternos, que yo creo que aún está muy viva, desde mi punto de vista está muy viva y depende muchísimo del partido del domingo, depende del partido del domingo. Yo creo que este proyecto ha sufrido un desgaste importante y mi manera de ver las cosas es que yo creo que debería de ser una persona nueva la que comience otro proyecto, otra cara diferente, otra cara distinta. Era el proyecto de este año, un proyecto de muchísima responsabilidad, de muchísimo desgaste. Yo creo que no es el momento de afrontar ese tipo de cosas, pero soy consciente de mi posición, de mi trabajo, de todo y yo creo que lo más razonable, lo más decente y lo mejor para este club es que viniera otra persona que no haya sufrido un desgaste y que empiece de cero.